por el medio bueno me acabo de listar estoy preparado chicos para empezar lo que es este desafío vamos a hacer un quilombo acá vamos a completar hoy lo que es una tila y vamos a intentar quedarnos en ese lugar vamos a ir a una playa paradisíaca después de cada una caminata por el medio del mato del morro y vamos a intentar quedarnos a dormir allá tengo toda mi mochila preparada ya le metí de todo hasta comida tengo voy a preparar unas botellas de agua para llevar y me voy a encontrar con toda la galera para ya empezar este viaje de turismo aventura ojo al piojo ojo al piojo así que ya estoy saliendo de mi cueva bueno estoy yendo al punto de encuentro con los chicos y muy cargado en realidad me parece y quiero que ellos también están muy cargados es un tema porque nada o sea vamos a una trilla ahora y las trillas son como cansativas ya me cansó subir el puente creo que mi mochila pesa demasiado bueno veremos veremos qué es lo que tienen ellos a ver si ellos tienen la mochila pesada si no la tienen pesada como se harán preparado ellos para este viaje tengo una mochila un bolso colgando y una bolsa y la campera por las dudas porque acá está lloviendo o sea en realidad el tema es el siguiente íbamos a hacer la boiña boleste pero la boiña boleste es una trilla bastante complicada y hoy nos despertamos con lluvia y va a haber lluvia toda la semana o sea hay grandes probabilidades de que como estemos acampando se largue a llover así que bueno vamos a ver qué es lo que nos dispara de futuro no tengo pensado hacer un reality show ahora le voy a presentar a los chicos y vamos a ver qué expectativas tienen cada uno de este este viaje a ver si las expectativas se cumplan al final o no no se cumple qué es lo que sucede bueno y ahora sí estamos con la galera estamos con la mabel ¿cómo andas mabel bien? decí unas palabras hola ¿qué te parece que va a ser el día? ¿cómo va a estar el día hoy? una muy gran aventura una gran aventura con lluvia claro porque el día en realidad íbamos a ir a la goña del este pero estaba con lluvia con mucha lluvia y bueno nos juntamos a desayunar y acá el amigo ¿cómo andas todo? él es el Ale es la primera vez que aparece en los vídeos bueno y acá el amigo dice no pero algo quiero hacer empezó a mover la cola de acá para allá que quería moverse y dije bueno ¿qué hacemos entonces? vamos a hacer igual vamos a hacerlo igual con lluvia no nos importa la lluvia cambiamos el destino no es un destino tan complicado como la goña del este pero es una aventura hay que hacer la trilla y lluvia hay que ver si nos quedamos a pasar la noche no sabemos si nos quedamos a pasar la noche pero llevamos todo por si la... vos qué pensás vamos a pasar la noche o no vamos a pasar la noche ahí me encanta porque son todos tímidos no hay ola con la cámara es terrible no sé no sé no sé vamos a ver qué pasa ahora vamos a ir a buscar a la nau que nos está esperando en la entrada del morro en la entrada de la montaña de la jungla y vamos a ver qué sucede yo no tengo mucha expectativa de nada así que estoy abierto al mundo de posibilidades arreglo y pasa esto estamos sacando yendo de Uber todos con máscara porque nos estamos cuidando del coronaví bueno amigas amigos ahora sí va a arrancar la aventura ¿por qué? porque estamos acá llegamos al punto inicial de la trilla miren lo que está a mi espalda con dos mochilas ahí cargadas ya llegó al lado que tuvo unos inconvenientes se confundió la ruta y bueno nada tiene otra mochila grande con una carpa la mamá y con su mochila la pelota y acá la le mirá lleva hasta la tabla lleva lleva la tabla del body bueno vamos a arrancar a subir esta trilla que bueno al principio está buena porque el camino está re bien marcado pero ahora vamos a ver cómo se complica un poquito esto tiene mucha pendiente así que no sé que a ver cómo nos trae el camino ¿no? cómo nos trae el camino a ver si llegamos cansados con la energía ¿cómo llegaremos? vos sale que anda ¿pensás llegas bien con todo eso? ¿eh? ¿llegas bien? ¿te la bancás? la bancas ¿sí? hasta una gordita yo no sé si me la voy a aguantar bueno iban las chicas ahí charlando también bueno ya se empiezan a notar las dificultades del camino ¿por qué? porque estuvo lloviendo en realidad ninguna persona coherente haría una trilla hoy pero como nosotros no somos coherentes y estamos re locos dijimos vamos a la nilla y vamos a acampar hoy que está lloviendo genial dale vamos no hubo resistencia y bueno ahora estamos subiendo por el medio ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡Casi me mato! chicos tengan cuidado tengan cuidado que está complicado el tema hay que dejarse de huevonear y prestar atención al camino chicos porque se pueden lastimar ahí va por suerte tenés un camino muy complicado bien llegamos al primer mirante natural está bueno bueno como una una parte llana está piola venga voy a comer a mi arriba voy a asustar a los chicos menos susto menos susto menos un montón boludo comentar a tu cara porque ni se notó boludo capaz te siguieron después que pasemos claro por la espalda por la espalda por la espalda y Mabel sigue corriendo creo que tenía ganas de hacer caca bueno nada mi plan salió mal no me asustaron tanto no, 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 no me asustaron está complicado yo la estoy chivando bueno y acá estamos ya estamos llegando prácticamente transpirí una banda la Mabel desapareció tuvimos la primera pérdida de la expedición ni bien empezamos la expedición sufrimos la pérdida de Mabel no sabemos que habrá sido de ella si estará bien por lo menos tenía agua y tenía papel higiénico así que para tomar y para cagar no le va a faltar esperemos llegar allá y encontrarla si no hay que llamar a la policía el camino la verdad que no estaba tan difícil yo pensé que iba a estar mal con la lluvia pensé que se iba a complicar un poco más y es una trilla que se re puede hacer un día de lluvia si quieren ver la trilla completa vayan a ver este vídeo que está acá que ya la hicimos con Mabel otra vez y está muy bueno hoy sí traje la GoPro para meterme al agua el agua acuérdense que es muy transparente acá en gravata bueno estamos cada vez más cerca de la playa parece que no llegamos más pero mirá ahí está gravata eso pequeño ahí es gravata y estoy viendo que hay dos personas ya nadando así que o nos vamos a otro lado o los mato arre cuando programás un día de camping que te vas a ir a acampar a una playa virgen la vas a pasar re bien y se larga a llover a la mañana ¿qué haces? ¡TE VAS IGUAL! ¡TE VAS IGUAL Y QUE TE CHUEGO! ¡Mirá toto! ¡Qué quilombo! bueno para mis hijados y toda la gente que está que es el futuro que sepan que que si la quedé la quedé divirtiéndome arre bueno ahora también perdimos a Ale y a Lalau estoy solo en la selva y estoy escuchando ruidos mientras sigo caminando creo que todos tenemos dos pesos en las mochilas entonces por eso es que algunos van más rápido otros van más lentos yo estoy como una especie de intermedio y esperé un rato los chicos pero no aparecieron así que en vez de ir a ver si les pasó algo decidí seguir caminando mejor amigo el chavo no, yo creo que van a llegar en un rato en un rato van a llegar todos a no ser que se hayan cruzado con alguna viva o algo por el estilo acá no hay nadie esto está re vacío está re vacío esto así que voy a seguir caminando hasta de la bata y lo primero que voy a hacer es darme un chapuzón sí, creo que sí va a hacer eso voy a esperar a los chicos y les voy a preguntar que va a ser lo primero que van a hacer cuando llegue ¡CHICOS! ¿ME ESCUCHAN? ¡CHICOS! ¡Están muy lejos! ¡AH BUENO! ¡QUE VA A SER LO PRIMERO QUE VAN CUANDO LLEGUEN! ¡OK! dicen que lo primero que van a hacer cuando lleguen van a mergulear van a ir a nadar hay que ver si cumplen ¿cumplirán con su promesa? vamos a ver vamos a llegar primero y vamos a esperarlos bueno ahí llegamos a gravata acá está la mabel que llegó y se puso al lado de una escultura que hay ahí no sé, una escultura rupestre. ¿Qué onda Mabe? ¿Llegaste? Sí, hace media hora. ¿Y cómo te trata la playa? Pero está hermoso. ¿Te vas a meter el agua? Sí, vamos. ¿Vamos a meternos? ¿Qué? ¿Quién hablamos de esto? ¿Lo rompo? Ah, ¿por qué o se dice, no? Vamos a andar o vamos a campamento. Allá, mirá, hay que subir. ¿Te acuerdas allá donde fuimos? ¿Allá arriba de todo? Sí, acá no, acá no. Acá no, bueno. Ya, que nos fuimos a una parte que yo no te mostré, que es hacia allá. Sí. En donde hay otra trilia y ahí hay como un hoyo, hay como un hoyo hacia donde tú, una cueva, donde podemos armar la carpa. Vamos a armar, vamos a armar la carpa.